Cuando en pruebas se encuentra mi alma Y su luz casi no puedo ver Surgió un grito de mi alma de trama Con tu mano Señor sobre mí Con tu mano Señor sobre mí Poner mi alma ese mismo sentir Dame gracias para obedecer Dame fuerzas para yo vencer Escucha mi alma y mi carne También por sentir tu llamar por mí No es posible seguir recortando No es posible tu voz recibir Por tu mano Señor sobre mí Poner mi alma ese mismo sentir Dame gracias para obedecer Dame fuerzas para yo vencer Dame fuerzas para yo vencer Dame��운 mi alma de trama Dios mío, Dios mío, nunca te declaré Porque tú eres mi padre, pa' quien te merezco Me levantaste con fortaleza y abrigo Para poder seguir tu casa Llenaste mi corazón de alegría Y por eso yo te alabo todas las noches y los días Gloria sea a mi Dios Por lo que ha hecho contigo siendo yo un regalo Gloria sea a mi Dios Por lo que ha hecho contigo siendo yo un regalo Me levantaste con fortaleza y abrigo Para así poder seguir tu calor Llenaste mi corazón de alegría Y por eso yo te alabo todas las noches y los días Gloria sea a mi Dios Por lo que ha hecho contigo siendo yo un regalo Gloria sea a mi Dios Por lo que ha hecho contigo siendo yo un regalo Por lo que ha hecho contigo siendo yo un regalo Gracias por ver el video. No hay gozo más grande en el mundo que es vivir con desfuerza o adoro. En Él encontramos la vida. En Él encontramos amor. Cristo, Cristo, ven a mí. Quiero gozarme en tu amor. Salvo de alma para ti. Que yo te sirvo, Señor. He dado mi vida a Cristo. Porque mora en mi alma tu amor. He vuelto a heredar cuando niño. Yo he vuelto a subir mi escalón. Cristo, Cristo, ven a mí. Quiero gozarme en tu amor. Salvo mi alma para ti. Que yo te sirvo, Señor. Si quieres gozarte con Cristo. Y la muerte en la fuente, mi amor. Ven a escuchar palabras que he dicho. Cristo, Cristo, ven a mí. Cristo, Cristo, ven a mí. Quiero gozarme en tu amor. Salvo mi alma para ti. Que yo te sirvo, Señor. Que yo te sirvo, Señor. En las noches más oscuras. Si le llámate ha de oír. Por qué sufres, alma mía. Por qué sufres, alma mía. Y te conturbas de mí. Porque te curvan las pruebas y de a su lado al sufrir Recuerda bien que Cristo vive y que está cerca de ti En las noches más oscuras si le llama tu adiós Recuerda bien sus promesas cuando dijo Aflicciones habrían de venir El mundo tendrá ahí aflicciones Mas yo soy con vosotros hasta el fin En el mundo tendrá ahí aflicciones Mas yo soy con vosotros hasta el fin No te duermes, alma mía Y confías en Dios Pues él sana tu solencia Y de la muerte del libro Él te llega de favores hacia tu boca de ley Alaba a Dios, alma mía Y déle de su poder Recuerda bien sus promesas cuando dijo Aflicciones habrían de venir En el mundo tendrá ahí aflicciones Mas yo soy con vosotros hasta el fin En el mundo tendrá ahí aflicciones Mas yo soy con vosotros hasta el fin Mas yo soy con vosotros hasta el fin Más yo soy con vosotros hasta el fin Más yo soy con vosotros hasta el fin Más yo soy con vosotros hasta el fin Y hasta van mi vida Y hasta van mi vida Y hasta van mi alma Y mi corazón Y mi corazón Cadenas Que romper querías Que me esclavizabas Que me esclavizabas Pues yo la sentía Siempre sobre mí Cadenas Cadenas Que romper querías Pero no podía Romper las de mí Cadenas Quuchi Que me esclavizabas Y risube Y ceris Son 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 Cadenales, que obligan al hombre a hacer el pecado con mi ofendia a Dios. Yo quiero que todos me escuchen y que todos se me van a dar que hay un libertador. Yo quiero que todos me escuchen y que todos se me van a dar que hay un libertador. Cadenales, que a mi alas te la van a hacer el pecado desde el mundo azul. Cadenales, que era invisible, que era inconvible y Cristo la rompió. Cadenales, que era invisible, que era inconvible y Cristo la rompió. 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 Por eso canto, por eso alabo, gloria es tu nombre, bendito sí, mi alma te alabo. Por la eternidad, por eso canto, por eso alabo, gloria es tu nombre, bendito sí, mi alma te alabo. Por la eternidad.